Es segunda parte, entonces vamos a ver un poquito de NumPy, aunque hay un vídeo en detalle también con el mismo notebook del año pasado, pero voy a cerrar máquina virtual ya para que no nos dé la tabarra, la base está explicada, extensiones, bueno cualquier otra cosa la explico en local y el que tenga algún problema instalándose en su casa que avise, pero voy a volver a trabajar ya en mi entorno. Entonces voy a cerrar esto, que yo creo que sí, bien, y me voy a volver a, vale, tarea, bueno esto es la tarea que os explicaré ahora, pero antes de esa mejor, para, nos vamos a, GitGraph fuera, vale, aquí, un momento, esto, Fuera, Classification, David, Regression, NumPy, vale, bien, por aquí tengo IA24, vale, el resto no os interesa, vale, entonces, resumiendo, aquí en este repo, en IA24 está lo mismo que nos hemos, que clonamos desde cero en el vídeo anterior, y que podéis, nada, se ve bien o lo pongo en blanco, o que, bueno, ahora en la luz, ¿no? Es que para proyector se suele ver mejor con el tema blanco, pero lo podemos cambiar aquí, vale, LightModern, venga, así mejor, ¿no? Y bien, entonces, bueno, para lo mismo que veis en Lightning GitHub, aquí lo tenemos descargado, ¿vale? Y tenéis los links a cada fichero, como veis eso, he añadido un montón de cosas, no porque tengamos que abordar todas hoy, pero sí que quiero, os voy a ir dando pinceladas de lo que hay en cada una, porque es interesante ver, digamos, a dónde vamos a llegar, que uno de los errores del año pasado es que, por ejemplo, me paré mucho a explicar los algoritmos aquí, y parecía que ese era el tipo de ejercicios que iba a pedir, y estos notebooks de aquí, ya lo llamé conceptos y algoritmos básicos, para matizar que, digamos, esto no es un problema real de los que vamos a abordar después, esto es entender el algoritmo de por debajo, es más bien libro de texto, más que ejemplo real, ¿vale? Aquí profundizo más en los conceptos teóricos. El objetivo de estos notebooks es entender todo lo que hay en ellos, más que que os vaya a pedir tareas de ese tipo, ¿vale? Es entenderlo y listo, conceptualizar qué está pasando ahí, y de paso el código no viene mal. Pero nos vamos a mover después hacia cosas más como estas de aquí, aunque estos siguen siendo bastantes de juguete. Estos son entrenamientos, los clásicos para aprender de una clasificación, una regresión y un clustering. Pero subí estos tres, porque esto es principalmente lo que pido en la tarea 4, y para que se entienda. Para, bueno, para que se vea, digamos, una aplicación un poco más real. Aún así, el de clustering también no es el mejor, porque estoy haciendo una clasterización sobre una dataset que sí está etiquetado. Pero ya lo explico ahí, ¿vale? Porque a esto vamos en el siguiente, después del descanso. Ahora vamos a NumPy, que es lo que nos interesa. NumPy, y la tarea que os pondré, que aún no está publicada, pero que estará en breves. Entonces, NumPy, vale, podemos abrir aquí la introducción a... Bueno, ya lo tenía aquí, lo tengo aquí. Bien, este fuera, y luego el de álgebra lo vemos rápido. Entonces, paso un poquito por encima. Bien, bueno, primero, para llegar aquí, que no me voy a parar a hacer una explicación, es importante haberse parado, entiendo que todo el mundo ya debería tener hecho, pues, el curso, por lo menos el primero de Python, en detalle, si no deseablemente el segundo, pero el primero particularmente importante, que al final de todo es donde se pedía el 3 en raya, que ya lo pedí, ya se acabó la tarea, entonces avisé ya a modo de curso cero con un mes de antelación y tuvisteis un mes, un poco, para ponernos un poquito al día de lo básico, programación estructurada. Orientación a objetos todavía no, pero bueno. Bueno, el que todavía no esté ahí porque no tiene base, no pasa nada, se entiende, oye, aunque vaya un poco más a rastro, que no se desanime, que me dé feedback, que me escriba, vamos viendo cómo va y se pueden seguir resolviendo los problemas, ¿vale? Esto va a seguir ayudándonos a avanzar, pero particularmente importante, yo creo que tengo por aquí el... ¿cómo se llamaba el curso de marras? Lo puedo abrir desde, 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 lo tenemos aquí, en setup y tecnologías, Python, este de aquí, ¿vale? Me logueo y... bien, para llegar aquí voy a insistir un poco en que deberíais haberos parado con esta parte, se lo estaba consultando antes. Entonces, importante, listas, ¿vale? En el bloque 3, que es donde empieza un poco la chicha, loops, bueno, voy para dar por sentado que bucles y ifs no debería ser un problema, si no, pues ahí ya vamos más forzados, ahí sí que ya son las bases más básicas de programación. Listas, tampoco es que sea lo más complejo del mundo, pero es la estructura de datos más básica en Python. No en otros lenguajes, ¿no? A alguien le sorprende, por comparación con otros lenguajes, que la lista sea como la estructura de datos más básica. ¿Qué otras estructuras de datos suelen serlo? Eso no sería una estructura, es un dato básico. Un string podría serlo, pero bueno. Un array. ¿En qué lenguajes el array sería, es la típica que antes enseña y las más básicas? Claro. Quería ponerle en batiz, porque aquí es un caso muy interesante la comparación en Python. En Python, ahora mismo, vamos a importar una librería para poder usar arrays. Eso, a quien venga de bajo nivel como DC, le debería sonar raro, porque en C todo lo que tenemos de base es array y todo se construye sobre arrays, principalmente. Bueno, luego ya estarían structs con punteros, más bajo quizás sería el punteros a pelo, ¿no? Pero, en principio, lo más básico que tienes es arrays. Arrays son posiciones de memoria, ¿no? Donde están matrices, donde están relacionadas uno, una relacionada con la otra. Eso, por debajo estarían directamente lo que son estructuras básicas con punteros anetando un nodo a otro, que es como se construye esto a más bajo nivel. Python es un lenguaje de alto nivel, no es para eso. Python es un lenguaje que nos facilita el tener un lenguaje más fácilmente entendible a nosotros, más fácil de aprender. Bien, nosotros en nuestro día a día no pensamos en arrays, no pensamos en matrices algebraicas, pero sí pensamos en listas de cosas. Y, de hecho, al final, un programador típicamente utiliza listas para casi todo, a menudo abusando de ellas, porque muchas veces nos olvidamos. En un lenguaje más intermedio, entre comillas, aunque sigue siendo de alto nivel, como Java, es muy fácil que, aunque hay conjuntos, hay HashMaps, que serían como diccionarios en Python, la mayor parte de la gente le da igual y usa listas para todo. Vale, bueno, los títulos de datos tienen su importancia, sigo diciendo, y está bien entender los fundamentos básicos de ellas. A lo que voy, es interesante que os vengáis aquí a listas, y si en su momento lo visteis raro, pido, yo creo que es importante entender listas bien. Los arrays van a funcionar parecido a listas, ¿vale? Pero hay una diferencia de concepto. Las listas en C se construyen por encima. En Python nos traemos una librería para arrays, porque Python no está pensado para trabajar a bajo nivel, entonces, en principio, no te da acceso a arrays. Y, de hecho, NumPy, es NumPy, como lo queráis llamar, que se usa en todas las versiones intermedias, es uno de tantos casos, donde lo que tenemos es una librería que por debajo funciona en C para tener eficiencia. Porque es la base de todo lo que se hace en Machine Learning. Buscamos velocidad. Vi, ay, ¿dónde lo vi? Creo que lo tengo en Instagram, no lo voy a localizar ahora, os lo pasaré. Un meme que me encontré comparando la velocidad de lenguajes. Estaba ahí Python, que no iba mal, iba Javascript, que iba pilas, una, y Go, que lo meten por ahí un poco más rápido, y luego iba C a toda leche. ¿Vale? Entonces, lo habíamos comentado ya. Las listas de Python, pues, son para cosas cómodas en desarrollo, donde tengo una lista, no tengo un problema de procesamiento. Si voy a tener muchísimos datos y tengo que hacer procesados complejos con ellos, necesito algo que me esté llamando a bajo nivel, que me esté llamando a C, que me esté llamando a rutinas optimizadas. ¿Vale? Manejando bien la memoria. Entonces, hay una librería que se llama específicamente Arrays, me parece recordar, pero creo que ya no la usa nadie, por lo popular que es NumPy, que usa Arrays. Pero, para entender, a lo que voy es, es importante que tengamos la relación entre una y otra, y cómo funcionan de manera parecida. El slicing, por ejemplo, funciona muy parecido en listas. ¿Vale? Esto sabemos lo que es. Todo el mundo, estos dos puntos de aquí, cuando accedo a una lista, tengo mi lista, dos puntos hasta una variable. Esto significa, de mi lista, cógeme, todos los elementos hasta ese que te mando. ¿Vale? Este tipo de cosas se van a usar bastante, y en NumPy funcionan igual. Entonces, es interesante que os paréis con listas, igual que es interesante que, con esta parte de aquí, multidimensional, bueno, fijar, aquí habla de Arrays, pero los implementa con listas. Me parece, ¿no? Esto no me lo veo desde el año pasado. Listing Advanced Applications, Squares, y esto sigue siendo listas, y aquí dice Arrays. A ver a qué le llama Arrays. Board. Vale, esto es una lista doble. Vale, con I y J. O sea, aquí lo único que está haciendo, es, lo llama Array en el sentido de matriz. Esto puede inducir a confusión, pero realmente esto, pues es, son listas de elementos, ¿vale? Claro, este curso no está pensado para que luego continúes con Machine Learning, así que esto puede ser un poco de confusión al hablar de Arrays. Cuando yo hable de Arrays, no me voy a referir a lo que está usando aquí, ¿vale? Aquí le está llamando Array a una lista anidada. Yo voy a matizar, voy a ser más estricto y usar la diferencia clara de Array. No, es una matriz a bajo nivel. ¿Entendemos de qué voy hablando? Bien, y luego por aquí no está de más que tampoco, porque tiene que ver, le echéis un ojo a las otras estructuras de datos que en algún lado, pues habla de eso, diccionarios, tuplas, ¿vale? Entendamos, tuplas, diccionarios también. Vale, importante tener un poquito claro. Y de ahí saltamos, ya no me paro con eso, pues a, ¿dónde estoy? Aquí. A NumPy, ¿vale? Bueno, contamos eso mismo, vectores, una dimensión, se suele hablar de mentores, dimensiones matrices, aunque muchas veces se habla de matrices de tres dimensiones o matrices n-dimensionales, el término más adecuado, pues probablemente sea quedarnos con el anglicismo Array. Vale, parecido a las listas, con la diferencia de que son... Ah, importante también, las listas permiten en Python, que es bastante dinámico para este tipo de cosas, meter tipos distintos. Con los Arrays, igual que en C, a bajo nivel, tenemos que definir qué tipo hay dentro. Y todos los elementos tienen que ser del mismo tipo y esto se vuelve importante. ¿Vale? Precisamente, típicamente, porque vamos a trabajar pues con modelos que van a procesar datos homogéneamente en distintos ejes o lo que sea, pero que, bueno, que típicamente trabajaremos sobre todo con floats, que es una cosa que a mí me llamó la atención en algunos casos, pero las redes neuronales están pensadas para trabajar como flotante con números reales. Y además, típicamente, de hecho, en esta tarea os voy a pedir cosas como, para que os suenen los conceptos, no voy a dar explicación teórica, pero os voy a pedir que normalicéis, por ejemplo, que los píxeles que os voy a pasar van a estar entre 0 y 255 y quiero que todos los datos estén entre 0 y 1. ¿Cómo conseguimos normalizar algo que está entre 0 y 255 para que esté entre 0 y 1? Maravilloso. Muy bien. Sí, pero divido entre 255 y ya está. ¿No? Vale, pues una normalización básica entre 0 y 0, porque empezamos en 0. Si no empezásemos en 0, habría que restar, habría que, vale, bien, normalizar, ya no di más explicaciones porque asumí que no sería un problema. Luego os pido estandarizar, que ya se complica un poco más, aunque los términos aquí serían confusos, ¿vale? Que es aplicar un, bueno, tiene varios nombres, el estándar, bueno, pero ahí sí que os doy la fórmula, ¿vale? Que restar la media, sí, restar la media y dividir entre la desviación típica. Aquí ya aparece el concepto de desviación típica, que puede asustar un poco para que quien quiera bucee un poco, quien se me preguntó por las mates, bueno, no estaría de más que entendiésemos un poco eso. Ahí ya aparecen conceptillos que pueden ser interesantes, ¿vale? Pero en principio, en la tarea solo os pido que lo hagáis, que lo hagáis y punto, aplicar Python. Bien, pero bueno, eso, que muchas veces vamos a trabajar, pues eso, con floats. Va a ser importante lo de los tipos. Y nada, y que es la base sobre todo esto. Esto ya lo comenté, implementado un C++, ya lo comenté todo por la velocidad, bien. Instalar, lo hablé en el vídeo anterior, Conda, como lo instalamos, ya lo tenemos. Aquí ya tengo, aquí ya tengo T5, ¿vale? Que es como se llama el environment, porque está creado con, ah, bueno, porque este es el del entorno, ¿vale? Creé un environment, lo tengo separado, esto no es, vaya, aquí están vuestras entregas. ¿Por qué se me ha ido a, ¿dónde estoy? Un momento. Se me han movido las cosas. Cerré, esto no, ah, vale, sí. Esto es el gráfico de entregas de algo y esto es la tarea. Esto, vale, esto quería decir. Este fichero, por cierto, esto se llama YAML, bueno, se entiende, suelen ser ficheros bastante elegibles de datos básicos para Python, está igual que se puede usar JSON de base o consultar una base de datos, ficheros de configuración básicos están YAML y TOML que se parecen mucho y pues ya veis, indica un nombre, un listado de canales, y un listado de dependencias, ¿no? Entonces, pues lo creé con este, como comentaba en el vídeo anterior, aunque aquí en este caso lo hice desde terminal y entonces estoy usando el mismo environment que para la tarea, porque aquí tengo instalado TensorFlow, bueno, porque ya viene con Python, aquí podría usar base también, bueno, en este caso estaba con este. Total, vemos que en un py debería estar instalado, ejecutamos, vale, en 0,1 segundos me lo importa, crear arrays a partir de listas, fijaros, pues eso, creamos arrays a partir de listas, yo puedo definir aquí una lista, usa con type, puedo ver de qué tipo es, clase list, vale, esto es una lista y esto es un array generado a partir de la lista como de tipo numpy en el array, es un tipo declarado específicamente dentro de numpy, vale, ya vemos un poquito la conexión con C cuando los tipos empiezan a ser importantes y no son tipos nativos sino tipos que también definen la propia librería, el tipado tiene su importancia para muchas cosas, aunque Python en eso, pues quizás hasta contradictorio que no es el lenguaje que no lo usa el tipado estático, aunque hay formas de aplicarlo, pero bueno, vale, y nada, aquí printeo, bueno, vemos que la printea distinta, en una lista me ponen las comas como una numeración de cosas, en el array no, vale, cuidado con esto porque realmente este mismo array que es este de aquí, vale, en numpy array de una dimensión, el vector, ahí lo estoy haciendo con print, ah bueno, perdón, ya lo tengo aquí, lo copié, no, mira, ya tengo aquí comentado, esto está muy detallado, vale, miraros este notebook con calma, ya no me acuerdo cuando lo hice, pero aquí hay bastante curro, permite mostrar el contenido de las variables sin necesidad de usar print, lo expliqué en el vídeo anterior, vale, entonces aquí es cuando me lo printea directamente con print, y aquí es como me lo printea sin print, sin print está llamando pues a, utiliza métodos mágicos, creo que se llaman mágicos como un PHP, que tiene por debajo el objeto, uno, esto es, con print, genera automáticamente el script, el script equivalente, aquí me da más información sobre el objeto, y me dice que es un objeto array, que tiene, bueno, más bien me cuenta cómo lo cree, si os fijáis, lo que me muestra, es lo mismo, es más o menos lo mismo que hago aquí, llamar a la función numpy array, recibir una lista, que es la lista de dentro con la que se generó, me está dando un poco más de información, ¿sí? fácil hasta aquí, ¿no? Seguimos, que me, bien, tenéis un montón de dibujitos explicando esto, que además, si hacéis clic en ellos, os lleva a de dónde lo saqué, que es básicamente, del tutorial básico, de los básicos, los fundamentos absolutos para novatos de numpy, en la web de numpy, que, pues no sé, igual seguramente, de alguna manera, por aquí, no sé si se puede, no, iba a ver si se podía traducir, pero parece que por defecto no, pero si no, siempre es, ya sabéis que podéis chantar esto en Google Translator, y os la traduce, el que tenga problemas con el inglés, podéis veros el original directamente, o el mío, yo, aquí tenéis más, pero bueno, si creo este array, aquí le estoy pasando, que una lista de listas, una lista de dos dimensiones, vale, me la crea así, ¿cuál es el shape, de este array? O sea, la forma, sus dimensiones, ¿cuáles son las, sí, las dimensiones? 3x2, sí, bueno, oye, que a veces, a veces nos confundimos, pero decíamos, 3x2, 2x3, bueno, paraos a entender estas cosillas, vale, que tengo aquí, primera llave que hable, vale, ¿cuántos elementos tengo dentro de la primera lista? 3, esta lista, esta lista, y esta lista, vale, pues me los va colocando así, esto va a ser relevante además en orden de colocación, en esto la tarea que puse también está chula, porque como vamos a usarla para imágenes, pues vamos a ver cómo nos la printea la imagen entera, bien, lista de dos dimensiones, misma historia, vale, vemos que esperamos una lista, y aquí tenemos el array, el array, pues me lo printea ya con formato de array, poniendo las filas y las columnas, bueno, pues vamos entendiendo cómo lo va creando, no me paro mucho más, bien, un array, propiedades de las variables, el número de dimensiones, efectivamente tenemos dos dimensiones, el shape devuelve una tupla, que es 2 por 3 en este caso, vale, 2 por 3 porque hay 1, 2, cada uno con 3 elementos, vale, número total de elementos 6, lo vemos claro, 2 por 3, tipo de elementos de la matriz, en este caso int64, ¿por qué son int64? ¿qué es int64? ¿relevant de ese tipo? ¿qué significará int64? ¿qué es int64? ¿qué es int64? correcto, es sencillo, pero a veces pasamos las cosas, es un integer de 64 bits, bueno, pues lo típico, está reservando pues, 8 bytes, para este integer, tenemos integers de 32, integers de 16, integers de 8, si vamos a almacenar, números pequeños, pues nos diga un integer de 8, y estaríamos ahorrando espacio, y probablemente mejorando, a lo mejor en un entrenamiento, algo de velocidad, porque tenemos que estar moviendo menos memoria, estos detalles son importantes, vale, el almacenamiento también nos va a afectar al rendimiento, no es lo mismo que yo esté pasando números muy largos, que números más cortos, de hecho, a veces incluso con los floats, en ciertos entrenamientos, se prioriza utilizar un tipo más pequeño, perdiendo precisión, dependiendo del tipo de problema, aquí es donde ya se mete la matemática, la chicha, por rendimiento, tener en cuenta que en algunas cosas en IA, lo que nos enfrentamos es a, el problema lo podría plantear mejor, con más datos, de manera más compleja, pero entonces estaría entrenando durante 10 años, y necesitamos una solución antes, así que hay que perder información, o perder calidad, en función de rendimiento, tenemos que jugar con esas dos cosas, con ese trade-off, vale, aquí os especifico sobre los tipos de datos, precisamente, más o menos esto, lo puedes especificar, le puedes especificar con qué tipo de datos lo quiere, y si no, te lo infiere, aquí lo que ha hecho es inferirlo, y por defecto coge IN64, pues para no arriesgar, ¿por qué? pues por si luego lo cambias y le metes otro, aunque ahora mismo, estos elementos que habrían en INTO8, toma el criterio de decir, bueno, pero por ahora no sé qué estás haciendo, si quisieses tú ahorrar memoria, ya sabrías lo que estuvieras haciendo, y me estarías especificando INTO8, como no me lo especificas, voy a asegurarme de que luego puedas chantar ahí, un chorro, cientos millones, sin ningún problema, ¿vale? ¿Dos tipos de datos? ¿Cómo? Ah, sí, como dos tipos de datos, aquí, vale, 4.5 aquí, ¿qué creéis que va a pasar cuando ejecute esto? A ver quién lo adivina, ¿alguna hipótesis? No casca. Convierte. Convierte todo a float. Convierte todo a float, porque un int cabe en un float. Coge el tipo que más engloba, que más vale para todo. Al final estamos haciendo una inferencia, float64. Vale, en cuanto hay uno que es float, ya todos son floats, porque puedes. Si haces esto, sí que debería cascar. Si esto lo meto, entre comillas, ya tengo, bueno, a lo mejor aquí castea también. ¿Ves? Lo pasa todo a objects. Si esto es un icode, aún no me acuerdo cuál es la diferencia, cuando pone un icode, un u21 u11, y por qué le pone la llave, no lo sé. Esto se refiere, pero lo hace con strings. Vale. Fue el trimista con los 20 minutos. Vale, era visto. Bien, entonces, tiramos, nada, no corrijo ya esto, luego no lo subo y listo. Bueno, lo voy a, no voy a para atrás, por si luego quiero hacer algún cómic, que a veces en las explicaciones salen cosas. Si hago un cómic, recordadme que re-esete y ejecute todo de nuevo, para que, porque, ojo con esto también, si toquéis notebooks, que si corregís algo aquí, y no ejecutáis, aquí la salida es la de antes. Vale, y la salida te la está guardando. Bien. Esto, justo la pregunta viene al pelo, porque es lo que he explicado aquí, vale, y aquí tenéis en detalle ejemplos de eso para, pues sí, ya te venía después. Bien, aquí, por ejemplo, ya he puesto un poco más con esto. Supongamos que utilizamos un array como el siguiente, de hecho aquí, le pongo, ah, array, sí, aquí me he creado un array, para almacenar notas de, espera, ah, sí, 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 vale. Si quiero un array con esto, nombres de personas, y notas, como de exámenes, vale, pregunto aquí, ¿ves algo mejorable en esta estructura de datos? ¿Qué opináis de eso? Está debajo, pero normalmente, sin leerlo, eso que hago ahí, alumnos y notas, y creo un array con eso, cuestionamientos a eso. Lo va a pasar todo a texto. A ver, lo primero ya es, ¿para qué carajo estás usando? no es para esto. No sé si me explico, no es para esto. Vale, si yo quiero tener alumnos con sus notas, eso es un problema más de desarrollo. A no ser que esté procesando los datos de todos los alumnos y sus notas de España y tenga un problema de cómputo, y entonces ya opto, volvemos a lo de antes, bajo alto nivel de abstracción, a veces me interesa algo más legible, más parecido al lenguaje humano, ¿vale? Para poder desarrollar, evitar books, a veces me interesa eficiencia. Y a eso, ahí hay un trade-off, una lucha entre una, ¿cómo se dice en castellano eso? Pues un conflicto entre una y otra cosa. Bien, entonces, típicamente, si yo hago algo como esto, aquí me paré, y esto fue más un poco mi deje de venir de dar clases de bases de datos. Bueno, la piedra, yo aquí también me lo dije que te mueres con el ejemplo, Sí. Al crear diferentes estructuras más eficientes. Pero eso está bien, hombre, eso es... Y de repente me vi que digo, mierda, llevo una hora y pico con el... Bueno, pero eso está bien. Es que esto es interesante, se mete más en cuestiones de análisis de datos, y tal, y de hecho, probablemente se me coló esto, esto me lo inventé ahí en su momento, y estaba enfrascado, y fue mi yo que viene a dar clases de bases de datos muchos años. Vale. Entonces, esto en desarrollo y tal, en otro contexto, esto si estoy dando clases de desarrollo, te digo que esto está mal, que qué haces metiéndome tres listas donde la relación entre la persona y su nota, que es la relación más fuerte, la de más jerarquía, la haces solo a través del índice. Esto es lo que antiguamente, pues eso, en C o en los 90, a lo mejor lo hacías como estructura de datos, sí, hacías una lista de cosas, y otra lista de... las notas de esos alumnos, dos listas, y están relacionadas por el índice. Bien, esto es a lo que viene a dar respuesta principalmente la orientación a objetos, el decir, oye, pero tú no tienes dos listas de cosas realmente, tú tienes una lista de personas con características, tienes una lista de personas con su nota del primer examen y su nota del segundo. Entonces, créate una clase alumno que tenga nombre, nota uno, nota dos, o listado de notas, y luego créate una lista de alumnos. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Por dónde va? Aquí me estoy adelantando cosas, esto en el segundo curso, por eso digo que es importante entender la orientación a objetos para cualquier cosa de desarrollo hoy en día. Esto es un poco la clave de una filosofía y otra. No voy a profundizar más en ello porque no procede ahora, pero bueno, que sepáis que tiene su relevancia. Y aquí lo comento sin meterme en objetos, pero cómo se haría estructurar datos puramente sin objetos, aún así tenemos una cosa como oye, pero mete una tupla. Fijaos la diferencia entre esto. Aquí tengo listado de nombres, listado de notas, listado de notas, y sólo yo sé que eso lo tengo que interpretar sabiendo que Antonio se relaciona con el 65 o con el 71. A priori no necesariamente lo está. Sin embargo, aquí abajo sí, aquí abajo yo tengo un listado de el conjunto de una tupla donde está Antonio con su listado de notas. Vale. Conceptualmente la cosa cambia. Ahí tenemos mayor nivel de abstracción. Ahora bien, esto lo estoy explicando, y aquí igual me flipé, me gustó el ejemplo y tiré millas porque me surgió así. Esto lo estoy explicando dentro de los ejemplos de NumPy donde no es precisamente, la idea sería desde el principio, oye, NumPy no es para todo esto. Todo esto es otra película. Bien. Pero bueno, para contraponer, vale. Entonces, en NumPy principalmente ya no nos preocupamos de los nombres. Cuando queremos meter nombres es porque a lo mejor queremos que los índices tengan información. El nombre de la columna, el nombre de la fila, no es simplemente un array de bajo nivel. Quiero identificar esa primera columna, quién se refiere, etc. Ahí es donde entraría Pandas. Pandas nos permite tener como si fuera un array, o un formato que se llama DataFrame, pero que realmente es más como una tabla de SQL. Donde yo puedo decirle, sí, sí, tengo un array, pero esta columna tiene un identificador y ese identificador puede ser un string y tiene información que es legible por mí y sirve mucho para analizar datos como persona, ¿vale? Otra capacitación, otra utilidad, pero por debajo con la eficiencia de NumPy. ¿Vale? Siguiente paso, pues estos eran Pandas, lo veremos mucho haciendo un poco de análisis de datos. NotaNumber también va a ser importante. Aquí aparece un elemento importante. Esto es, pues el equivalente a Null en otros lenguajes. ¿Vale? El tipo vacío con matices. ¿Vale? Esto también no me voy a meter en la chapa que me encanta darle aquí de estos más análisis de datos, pero cuidado, a veces si cogéis unos datos que vienen de un sitio donde ya se ha programado y tú aún no has usado NumPy, pero te vienen unos datos que vienen informatizados de un sitio y hay nulos. Todo el mundo sabe lo que son nulos, ¿no? Primero, sí bien. Hay nulos por ahí, hay valores a nul. Ojo que esos valores, no es lo mismo que un valor esté perdido que que venga de un sitio donde hay nulos porque el programa ponía un nulo cuando pasaba algo concreto. Ahí hay información que estás perdiendo si lo equiparas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, normalmente, no profundizaré tanto en esto que es fino, pero me parece interesante decirlo. Esto tiene que ver, lo hablaremos más, lo volveré a repetir cuando hablemos de cosas de datos como las que te metías tú profundizando. Ahí a veces estás perdiendo información por asumir, ah, no, todo lo que no sea un número es not a number y ya está. Bueno, a lo mejor tienes dos tipos de cosas y tienes que hacer un preprocesado más importante si eres fino y te das cuenta de dónde vienen las cosas. En cualquier caso, es importante desde el punto de vista más técnico del lenguaje que NumPy nos añade NAN y sobre todo que NAN es de tipo float. NULL en la mayor parte de lenguajes no tiene tipo o es un tipo específico. De hecho, Python especifica NONType. Me parece que define un tipo que se llama NONType y NON, estoy hablando de NUL, es NUL en otros lenguajes, no en Python hablamos de NON y NON tiene su tipo específico NONType. Es que el tipado tiene su chicha cuando bajamos a bajo nivel. Por eso es el problema de venir solo de Python. El tema ¿cuál es? Cuando yo procese, como decíamos los arrays tienen que ser homogéneos y yo voy a hacer procesado a bajo nivel buscando eficiencia con muchísimos floats. Si por en medio hay un valor que no sepa, yo quiero poder trabajar con él. Por eso tiene que ser de tipo float para que no pete todo. Entonces, defino un tipo específico que es para un float que no está definido, que está perdido, que no se sabe lo que es. Estas frases tienen matices entre ellos. Normalmente van a ser equivalentes y lo vamos a dar como no está y punto. Pero bueno, dejo aquí el disclaimer sin profundizar en él o que queda si llega el caso me preguntáis y lo abordamos. No es que tenga ejemplos específicos de eso, pero cuidado que no siempre es lo mismo que un valor puede faltar por distintos motivos. Lo hablaremos cuando hablamos de preprocesado y de valores missing, de valores no disponibles. Bueno, el caso que es importante esto, ¿vale? El numpy, la constante nan, llamémosla, bueno, el tipo. Vale, no es lo mismo, ah, bueno, lo que expliqué hace un momento lo teníais ahí. Efectivamente existe non-type que es el tipo de no en Python, ¿vale? Bien, entonces podemos hacer cosas como estas, siendo válidas, mientras que esto me parece que petaría, no estoy seguro. Nunca, ah, no, no, pero lo convierte todo a object, a tipo objeto, ¿vale? Que es el tipo más genérico. Entonces ya no tengo floats, ya no puedo hacer operaciones de floats con objects, implicaría el casteo de cada vez. Vale, entonces esto me permite, dung me permite mantenerlo como float para el tipo de operaciones que requiero. Tampoco es que necesitéis profundizar mucho más en porque es así, pero bueno, es interesante que, oye, que si un día aparece un problema relacionado con esto, os acordéis de este momento, ah, espera que aquí el tipo tenía relevancia, que sea float, no es lo mismo que null, ni que non, pues que recordéis que no es lo mismo para acordaros de, vamos a buscar, que no quede una asunción de está fallando y no tengo ni idea de por qué hay que busquéis en otro lado, que sepáis que ahí hay que buscar cosas que pueden ser problemáticas. Vale, acceso a elementos, pues muy sencillo, vale, slicing, como en listas, pararlo, paraos a ver cada uno de estos ejemplos porque está pasando así, vale, el slicing se puede hacer, entendemos esto, por ejemplo, esto es igual que en una lista, la lista original es esta, 1, 2, 3, estos son los índices, lo de siempre, cuidado también con el error típico de programación, el índice primero siempre es el 0, no el 1, bien, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Cógeme todos los datos desde la posición, menos 2, desde el final hasta el final, o sea, resta dos posiciones desde la última, vale, pues los otros también hay que entenderlos, bien, acceder a un elemento concreto con 0, si tuviéramos bidimensionalidad, bueno, nada, aquí defendemos elementos, aquí os hice dibujitos bonitos también para entender lo de los índices y cómo se accede a cada uno, vale, bien, pregunta, por ejemplo aquí, si tenemos el elemento 0, 0, fila 1, bueno, esto es por el tema de los 0s y los 1s, ya debería estar controlado, pero aún así, pues me paré aquí muy, está bastante para tontos esto, una cosa, ¿cuál es la diferencia entre este 0, 0 que tengo aquí y si hago esto? Esto no, esto es que no ejecute todo, vale, vemos que el resultado es el mismo, y por algún motivo me está dando un warner que igual me dice la pista, ah no, no, esto es que se queda tonto a veces, no detecta, como antes dio error, no detecta que ahora ya sabe lo que es, vale, ¿qué diferencia hay entre hacerlo con la coma en medio y hacerlo así? ¿A alguien se le ocurre? Venga, alguna hipótesis. Creo que hay una pequeña diferencia, no lo busqué exhaustiva, pero entiendo que sí. Funciona igual, pero ojo, yo cuando hago esto, yo no puedo coger esta parte de aquí y separarla, meterla en otra variable y luego meter esa variable aquí, esto es una expresión toda por sí sola, pero aquí es distinto, esto sí es una expresión, yo podría hacer z o j igual a a de 0 y luego j de 0 y me daría el mismo resultado en dos pasos, ¿entendemos esto? O lo escribo, si no. O sea, vamos a ver la diferencia, esto es una tontería, pero sirve para aclarar, luego cuando queráis acceder y no sepáis cómo. bien, no es lo mismo eso de ahí que p, yo que sé, igual a a de 0 y ahora un print de p de 0, ¿vale? bien, esto me devuelve lo mismo aquí y aquí y si yo lo hago con coma también me devuelve lo mismo, esto sí es equivalente de esto, ¿cuál es la diferencia? Estoy haciendo dos pasos, simplemente es menos eficiente, es menos eficiente porque no voy a localizar una celda concreta si entendemos que esto es una tabla, no estoy haciendo eso, estoy primero recuperando una fila entera y luego buscando dentro de esa fila, estoy haciendo dos búsquedas, pero la primera me está recuperando una fila entera, entonces pierdo un poco de eficiencia, ¿vale? una tontería, pero, bueno, por eso está diseñado de manera distinta, ¿se entiende? vale, vale, bien, ok, funciones básicas, crear una matriz, un vector, en este caso, o una matriz, o un array de las dimensiones que sean, lleno de ceros, lleno de unos, el de ceros se usa bastante porque puedes crear, por ejemplo, una de las cosas que os voy a pedir es que desplacéis imágenes, ¿lo hacían ese? Sí, que desplacéis una de las imágenes, entonces todos los píxeles, moverlos a un lado, pues a lo mejor lo que queréis es una imagen nueva de ceros y luego copias, ¿vale?, en los que hay en una, en lo mismo más uno, ese tipo de procesos, pues ahí, por ejemplo, puede ser útil, ¿vale? Las de unos, pues ahora, yo creo que no las he usado, ceros pasando el shape, ah, bueno, tenemos claro el tema de los keyword arguments o posicionales, las funciones se pueden pasar, los argumentos, esto es lo mismo que esto, sabemos por qué, ¿no? vale, tú el nombre de un parámetro o un argumento, parámetro se le llama desde dentro, digamos, argumento es lo que se pasa, parámetro es lo que defines que vas a recibir, un matiz pequeño, tú lo puedes pasar con el nombre o sin el nombre, si lo pasas con el nombre, te permite pasarlos con otro orden y eso, pues en determinadas funcionalidades es útil, sobre todo cuando tienes funciones que tienen la mayor parte, que tienen muchos argumentos, la mayor parte de ellos con un valor por defecto y entonces solo le pasas a aquel que quieres modificar, en ciertos tipos de trabajo eso es más útil, en otros es más cómodo pasar simplemente por posición porque ya sabes la posición que es, ¿vale? bueno, importante, shape recibe, pues una tupla con las dimensiones, entonces creo un cero de dos por tres en este caso, ¿vale? como siempre, pues esto me lo explica la documentación aquí, shape, un int o una tupla con the ints, ¿vale? bien, bueno, pues eso, con unos, especificando el tipo, más juego con ceros y con tipos, generar la vacía, que no inicializa los elementos, así que toman el valor, esto es más rápido, ¿veis? ¿esto qué hace? me coge, pues, pasorilla, a veces me queda, nunca tengo claro aquí por qué cuando repite el valor, porque es una cosa que me intriga, esto pues también, en c, algunos lo habréis visto, cuando reservas memoria o cuando lees donde no debes y te lee basurilla que estaba ahí antes, en Java normalmente arde antes de que pase eso, o en otros lenguajes o en el propio, pero aquí, pues, vacío que sí, ¿por qué? ¿por qué íbamos a usar, por qué íbamos a inicializar un, un array vacío en vez de ceros? ¿qué nos aporta? ¿la función? Si no usas ceros. Si no usas ceros. Como algo inicial, si resulta los datos de ceros, puede ser ceros. Eso también, cuidado, sí, sí, esta es como la clásica también, básica de programación, de cero no es lo mismo que null, ni que string vacío, son cosas distintas, hay información distinta, los tipos importan. Vale, que en Python, sobre todo quien empiece con Python, se puede olvidar de que los tipos importan. No es lo mismo una cadena de texto que ha quedado vacía que un cero, que un cero, Y, sí, es cierto, puede llevar a confusión, pero ya no solo por eso. Otro motivo, si tú inicializas a cero, estás haciendo, estás, la CPU está cogiendo y poniendo un cero ahí. Son ciclos de reloj, es leve pérdida de eficiencia de nuevo. Fijaos que aquí empezamos a ir al fino, aquí empieza a pesar la computación, algo que en Python típicamente no. Si nos pesa la velocidad, no usaríamos Python. Vale, pero aquí ya estamos en una librería que se preocupa esas cosas. Entonces hay una función para decir, claro, yo aquí estoy creando matrices de 2 por 3. Claro, cuando yo estoy creando una matriz de la de Dios de millones por la de Dios de millones por la de Dios de millones por la de Dios de millones unas cuantas veces, a lo mejor inicializar todo a cero pues tarda bastante más que coger lo que haya y ya está. Vale. Bien, tampoco es que lo vayáis a usar normalmente, de todas maneras. Full, ah, full es para pasarle como segundo parámetro, esto es para concretar más exactamente qué parámetro quieres que reciba. Le pasas la forma y después lo demás. Bueno, aceleré un poco que al final, venga, ya sabía yo iba a hablar. Generación de números aleatorios, le echáis un ojo, vale, un random con la función, lo mismo, te lo genera, te genera pues eso, tantos números aleatorios en el array como quieras. Importante la range, no sé si visteis, habréis visto la función range de Python, range genera un rango, vale, especificas punto de partida, hasta dónde y de cuánto en cuánto y te genera una secuencia y esto es muy útil para bucles o para rellenar un array con una secuencia de números, vale, se usa constantemente. En numpy es lo mismo pero con una adelante, sabía por qué le habían puesto la A pero no me acuerdo. Entonces, arrange me genera en este caso un vector desde 2 a 10 de 2 en 2, pues lo que tenemos aquí, vale, esto va a ser muy habitual que necesitemos a lo mejor un vector homogéneo pues para hacer cosas con él lo veremos. Bien, llevo todo este rato aquí con las, con mis anotaciones de cosas pendientes, vale, reshape, esto que confunde un poco más y se usa bastante y es de las cosas que os voy a pedir, se usa más de lo que parezca, le cambia, cambia el formato, vale, yo aquí por ejemplo creo un vector de 12 posiciones desde el 0 hasta el 12, si no le paso de cuanto en cuanto va de 1 en 1, si no le paso el punto de partida pues es simplemente el número total, 12 posiciones, de 0 a 11, pero esto me crea un vector y aquí le digo, vale, pero conviértemelo en algo de 3 por 4, lógicamente tiene que ser algo que sea convertible, no, si le pones 11 a 3 por 4 creo que peta me parece recordar, pero vemos que la verdad es que no me acuerdo, efectivamente, vale, no se puede crear un reshape de algo de tamaño 11 en 3, 4, vale, detecta que algo raro has hecho ahí, bien, entonces va a ser muy típico cosas como más bien usar el menos 1, esto que significa, un reshape 3 menos 1 el menos 1 es un indicador de los que te hagan falta, o sea, lo que te importa es el otro, conviértemelo en algo que tenga 3 filas independientemente de cuantas columnas tengas que crear, vale, lo que si va a ser muy habitual es que tengamos un vector y lo queramos convertir en una columna, y eso típicamente se hace con un reshape de menos 1 filas 1 columna, vale, bueno, lo explico cuando lleguemos ahí que hay un caso muy típico ya en la regresión lineal, reshape, vale, el slicing que lo expliqué antes aquí lo tenéis explicado en detalle como es y tenéis dibujitos, bueno, parados con él, sacar partes de un vector, vale, filtrado, filtrar los que cumplen alguna condición, miraos esto de aquí que tiene su relevancia, vale, podemos coger también un vector y aplicarle funciones directamente, sumarle algo, multiplicarle algo, en este caso estamos elevando a 2, aquí estamos filtrando del vector A o de la matriz A todos aquellos elementos que son menores que 10, vale, le pasamos una condición entre corchetes y nos devuelve todos aquellos que cumplen esa condición, vale, operaciones matemáticas por lo que decía antes, lo cogemos, podemos calcular el máximo, el índice del máximo, mínimo, índice del mínimo, suma, media, suma acumulada, vale, importantes, desviación típica y varianza no está de más que le echemos un ojo conceptos matemáticos básicos, como os decía, la desviación típica y aquí es donde salían a veces llamadas desviaciones estándar más por el calco del inglés, de standard deviation, aunque el nombre correcto en español es desviación típica, se usa para escalar, para poder hacer una desviación típica de 1, vale, bien, entonces, bueno, esta función para uno de los ejercicios la vais a tener que usar, pero os digo allí que la uséis, solo tenéis que saber que la desviación típica es así, ni siquiera tenéis que entenderla, solo aplicarla, por ahora llegaría con eso, vale, bien, y pues nada, y el uso de los ejes, vale, para hacia dónde, si calculamos mínimo o máximo le podemos especificar que lo haga a través de un eje en concreto para que lo haga por columnas o por filas, porque a veces queremos pues todos los máximos, todos los mínimos, vale, veis que es bastante potente esto, operaciones con matrices, se pueden hacer ordenación de matrices, vale, tenéis varios ejemplitos para ver cómo va, unique es bastante útil para recuperar los valores únicos si hay repetidos, claro, esto es un poco lo más típico, todo en el tipo de cosas que vamos a hacer, pero bueno, y flip está aquí pero ni me acuerdo, esto no lo había hecho, ¿qué hace? Esto invierte el orden, pues invierte el orden nada más, sí, vale, y luego tenéis unos lejeros apuntillos de álgebra aquí, que tampoco es que vaya a hacer falta tanto, el concepto de matriz identidad típica es la matriz que es así, esto se llama identidad porque es el equivalente en álgebra a multiplicar por uno, si haces una multiplicación algebraica por una matriz identidad te queda la matriz que tenías, vale, y es básicamente una diagonal de unos, aunque también nos la permite desplazar con identity y I funcionan más o menos lo mismo, si mal no recuerdo, sí, identity llama a I, no sé por qué se llama así, porque I te permite desplazarla, esto lo hice para los apuntes, no lo podría decir en mi vida tampoco, vale, algunas cosas, ya veis que en algunas puse más énfasis de parados aquí, en otras pues están porque está bien echarle un ojo, la matriz transpuesta es invertir columnas por filas, esto sí que se usa a veces, se usa por debajo de lo que vamos a usar, pero bueno, entender el concepto, no es lo más difícil del mundo, invertimos filas por columnas, transponemos, y bueno, luego podemos multiplicar por escalares, esto realmente está en el notebook anterior, creo que lo acabamos de ver igual, bueno, es otra variante, operaciones elemento a elemento pueden ser útiles, vale, y luego, ojo no confundir que esto, vale, esto es multiplicar elemento a elemento los elementos de dos matrices, y esto es el producto matricial, que a ver, no me voy a parar tampoco con clase teórica del producto matricial y por qué es importante, me llega con que queda también cosa de, oye, que os suene que es importante, esto, como decíamos, es el fundamento, estamos constantemente multiplicando matrices por debajo, y ahí está un poco la magia, la magia que importa más si programas a nivel de tarjeta gráfica, nosotros vamos a estar a más alto nivel, no vamos a específicamente multiplicar matrices, pero existe la operación de multiplicar matrices y no es elemento por elemento, vale, es como se explica aquí, bien, más que nada, realmente no os pido que os paréis con esto, a no ser que tengáis curiosidad y tal, está aquí para ampliar, pero sí que igual es interesante, os diría sobre todo, creo que este vídeo, uno del que es de 12SV, ¿cuál es? Uno de los dos, cuando uno se acerca, este también está bien, que son los tensores, el concepto de tensor, el tensor al final es como un array de NumPy, vale, pero con facilidades para calcular el gradiente, lo veremos después, vale, para los temas de redes neuronales, pero un tensor viene siendo lo mismo, es la versión avanzada de un array para trabajar en redes neuronales, lo veremos dentro de meses, ahora nos paramos un poquillo por aquí, donde estaba yo, vuelvo para atrás, espera, no, aquí, pero miraros, miraros este, porque es divulgativo y no está mal, y os da una idea divulgativa de esto, de por qué son importantes, la multiplicación de matrices en redes neuronales, vale, como siempre, pues os chanto por ahí los vídeos de divulgación que está bien, bien, y con eso tenemos la explicación de NumPy, y, y rápidamente os cuento la introducción a la tarea, que aún, ya digo, aún no está subida, pero la tendréis en breves, que es esta de aquí, vale, os cuento la introducción, para que ya lo sepáis, y os hablo de esto, MNIST, como os decía, bueno, tenéis el link a Wikipedia, y os hable de ella, base de datos clásica del mundo del aprendizaje automático, es como el hola mundo ya de lo que es Deep Learning, bien, base de datos de dígitos escritos a mano, a mano, estos eran del censo, que tenían un problema, uno de los problemas más básicos, que se quiso abordar, y creo que se consiguió como éxito, pues, finales de los 80, hay un vídeo por ahí, que lo tengo que copiar, en algún lado os lo pasaré, de, de, Jean Lecum, un clásico, ahora mismo muy activo en YouTube, criticando a, constantemente a Elon Musk, que tienen ahí su pique, eh, pero un histórico del, del Machine Learning, profe de Colombia, si mal no recuerdo, ahora mismo, eh, consiguieron, pues eso, un programilla, estamos hablando del año 89, donde le porsías imágenes, de números, y te los interpretaba, vale, los primeros OCRs, ¿sabes lo que son OCRs? eh, no sé cómo se, qué significan las siglas, pero vamos, Character de, Recognition, Optical Character Recognition, reconocimiento de caracteres, eh, bien óptico, entonces, a partir de una imagen, sacar el carácter que hay ahí, claro, es más complicado cuando también tienes letras, al principio lo intentaron solo con números, vale, entonces, solo tienes 10 categorías, eso facilita las cosas, 10 opciones de salida, vale, pues aquí es lo que tenemos, 60.000 imágenes de entrenamiento, 10.000 de test, eh, hablaremos de por qué es importante separar entrenamiento y test, para evitar el overfitting, porque yo quiero que mi, mi, mi modelo sea capaz de generalizar, sea, sea capaz de trabajar con cosas nuevas, entrena, si no separo test, el ejemplo típico que se pone, lo volveré a contar después, pues cuando hablemos de más de la teoría, o igual ya, eso, eh, el ejemplo de, sí, el ejemplo típico que se pone, es como, si os doy la respuesta, si os doy el examen con la respuesta, si os lo chapáis, pues si os pongo ese examen, lo vais a hacer perfecto, si os pongo otro examen, donde haya que, extrapolar el conocimiento, otras cosas, fallaréis, eso es lo que se llama normalmente, overfitting o sobreajuste, esto es, si yo entreno con todas las imágenes, y luego testeo con parte de esas imágenes, me lo va a hacer perfecto, porque lo he entrenado para esas, el problema es cuando venga una nueva, por eso siempre separamos en test, para poder testear después, y por eso la función, de hecho ya no me, aunque en esta tarea, no hace falta separar en test, porque es solo para trabajar con numpa, y vale, en concreto, ya no me he dejado opción, porque todas las funciones para recuperarlo, te lo recuperan automáticamente así, esto es una tupla, perdón, esto devuelve, dos, una tupla, eh, con, con dos elementos, que a su vez son tuplas, una tupla de tuplas, vale, entonces, train son, los conjuntos de entrenamiento, seis mil imágenes de entrenamiento, test son las diez mil de testeo, por lo que sea, estaba, típicamente también, se generan las de test, aleatoriamente, pero en este dataset, como es histórico, ya había competencia, para ver si los resultados eran mejores, de la misma manera, a veces quieres fijar, y que sean las mismas, hablaremos de todo esto, vale, eh, pero bueno, que vaya sonando, entonces, total, que recuperamos, y a su vez, tenemos aquí, el array, de las features, las características de entrada, que son básicamente los píxeles, tenemos 28 píxeles, por 28 píxeles, bueno, 6.000 por 28 por 28, las 6.000 imágenes, entonces tenemos un array tridimensional, cada fila, de la primera, o cada primera jerarquía, porque el concepto de fila, ya además se difunde un poco, ¿no?, tridimensionalmente, entonces, cada primera jerarquía, lo que tiene es, imágenes en 28 por 28, o sea, un conjunto de 6.000 arrays, de 28 por 28, ¿se entiende? Y aquí tenemos un vector, simplemente, que nos dice, para cada imagen, ¿qué número tienes? Las salidas, la etiqueta, el aprendizaje supervisado, bien, lo podéis ver aquí, por ejemplo, ¿vale?, el tipo de esto, vemos que es un n array, de 6.000, de 60.000, 28.000, 28.000, y que itrain es simplemente un vector, con 5, 0, 4, pues este es el resultado, de lo que habrá en el primer elemento, lo podemos ver aquí, aquí uso, matplotlib, que no os la voy a pedir, pero está bien que os suene, y que seáis capaces de interpretar, que hace más o menos el código, cada vez que lo usemos, que lo veréis por ahí bastante, sobre todo al principio, entonces aquí estamos usando, una función que tiene integrada, para mostrar esa imagen, el cmap es, bueno, la forma, los colores que le va a poner, en este caso en binario, blanco, negro, bueno, aunque uses realmente escala de grises, y el plot para show, bueno, ya hablaré de esto, el caso, que esta función, nos printea la imagen, esto recibe un vector, veis que va de 0 a 28, y tenemos los píxeles, 0, 28, 0, 28, y esto, pues podemos vernos, nosotros sabemos que es un 5, aquí es donde estaba, otro de los clásicos problemas, que decíamos, tenemos máquinas, que hacen los cálculos de órbitas, para mandar una nave a la luna, ya lo teníamos hecho desde el 69, pues en los 80, seguíamos peleándonos, para ver que esto era un 5, y esto es lo interesante, y esa paradoja, de lo que nos aporta el machine learning, esto era difícil, conseguir ver que esto era un 5, para una máquina, vale, bien, y aquí podemos ver, bueno, aquí me metí esto, esto estaba haciendo pruebas, para que vierais, bueno, primero lo mismo de antes, de las dos formas de acceso, que ya me adelanté, ya lo expliqué, lo había colado aquí, para que me acordase de explicaroslo, recordamos, ¿no? Esto, pues esto va a ser un poquito más eficiente, y aquí vemos que en 0, 7, 12, hay un 253, ¿por qué elegí esto? para que tuviéramos claro, a qué estamos accediendo, estamos accediendo a la imagen 0, extreme 0, ¿vale? Esta es la imagen entera, con sus 28 por 28, pero estamos accediendo al pixel 7, por el pixel 12, o sea, más o menos estamos por aquí en el 7, y por aquí en el 12, ¿por qué? Porque quise buscar uno que fuese muy negro, para que vieseis que estoy atinando, donde estamos, y que sepamos cómo se está dibujando, y que son filas, y que son columnas, ¿vale? Vemos que tenemos un 253, no llega al negro absoluto de 255, no sé si lo matice antes o salté, cada pixel está entre 0 y 255, aquí ya me vienen las imágenes muy normalizadas, muy estandarizadas, todas están en 28 por 28, todas están con cada pixel entre 0 y 255, en escala de grises, lógicamente, en problemas del mundo real, yo tengo que programar también la parte, que coge una imagen, y la he escalado a 28 por 28, etcétera, etcétera, y además, ¿por qué trabajamos con algo tan cutre 28 por 28? Pues porque esto, lo he dicho, en el 89, si empezabas a meter píxeles, la cosa petaba, porque claro, cuantos más píxeles, más información, más neuronas de entrada, se complica el problema. Vale, esto es una pequeña introducción, realmente todo esto, por ahora, da un poco igual, ya hablaremos de esto, ¿la gracia cuál es? Oye, que consigamos tener esto en Arrays, para pediros ejercicios de Arrays, pero con algo que es visual, y que nos sirve para adelantar conceptos, con los que trabajaremos más adelante. Vale, aquí tenéis una funcioncita, que genera las mail, esta me base, me venía hecha y tal, no tiene mucha historia, cómo queda su plots, la parte de dibujar, no es la más importante, pero en un caso de más, que hagáis un, oye, chate de copa, explícame esto, no está mal que suene, pero no os voy a pedir gráficos, ni leerías, en todo caso, en eso se meterá Javi, ¿vale? Bien, pues aquí, pintamos las 10 primeras, y de hecho, el primero que os pido, es que pintéis también, en una matriz de 10 por 100, las 10 primeras etiquetas, las 100 primeras etiquetas, para ver que se corresponden, y ejercicios de este tipo, ¿vale? Pues esto lo sacaré estos días, en el mes. Vale, bien, dejamos aquí, NumPy, entonces, ya se entiende, y aquí empieza un poquillo, es ficha técnica, y aquí empieza un poquillo,